¡Explota batería! ¡Ven a tu corria! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Ven a tu corria! ¡Ven a tu corria! ¡Ven a tu corria! ¡Ven a tu corria! ¡Dio! ¡Ahip! ¡Un río en mi color! ¡Un río en mi color! ¡Eso! ¡Que salga esa sensación popular! ¡Que suenen los surros! ¡Que en la avenida son la valla! ¡En esta noche te voy a bailar! ¡Que en la avenida son la valla! ¡En esta noche te voy a bailar! ¡Un río en concordia! ¡Un río en el río en el corazón! ¡Un río en el corazón! ¡Un río en el río en el corazón! ¡Un río en el corazón! ¡Un río en el corazón! ¡Un río en el corazón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que salga esa sensación popular! ¡Que en la avenida son la valla! ¡En esta noche te vengo a bailar! ¡Que en la avenida son la valla! Y en esta noche te vengo a rezar ¡Arriba, tricolores! ¡Tú, tricolores! Mi sangre es esencia popular Y en la avenida son la vaga Y en esta noche te vengo a rezar Y en la avenida son la vaga Y en esta noche te vengo a rezar ¡Explota, batería! ¡Arriba, tricolores! ¡Arriba, tricolores! ¡Eso! ¡Arriba, tricolores! ¡Arriba, tricolores! ¡Arriba, tricolores! Mi sangre es esencia popular Y en la avenida son la vaga Y en esta noche te vengo a rezar Y en la avenida son la vaga Y en esta noche te vengo a rezar ¡Arriba, tricolores! ¡Arriba, tricolores! Soy tricolores! Mi sangre es esencia popular Y en la avenida son la vaga En esta noche te vengo a engañar Que la venida se me apaga En esta noche te vengo a engañar Un hijo de viejo sol Un mal juguero de ley del corazón La nota a mi llegó Me hecha la grita en esta canción La nota a mi llegó Me hecha la grita en esta canción ¡Sí, sí, sí, sí! Mi sangre es esencia popular Que en la avenida se me apaga En esta noche te vengo a engañar ¡Otra vez! Mi sangre es esencia popular En esta noche te vengo a engañar Un hijo de colores Un hijo de colores Mi sangre es esencia popular ¡Que suenen los urros! Mi sangre es esencia popular En esta noche te vengo a engañar Que la venida se me apaga En esta noche te vengo a engañar En esta noche te vengo a engañar Un hijo de viejo sol Un mal juguero de ley del corazón La nota a mi llegó Me hecha la grita en esta canción ¡Otra vez! ¡Sí, sí, 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 sí! La nota a mi llegó La nota a mi llegó En esta noche te vengo a engañar ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí, sí! La nota a mi llegó La nota a mi 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 Bendito alimento, me llena mi cuerpo, me alza mi vaso, me felicitar. Un borro, un borro voy a destabar, para alegrarme y contestar que estoy enamorado. Loco, la vaga estoy por dos, la maré mientras me pide, mi corazón. Un borro voy a destabar, para alegrarme y contestar que estoy enamorado. Loco, la vaga estoy por dos, la maré mientras me pide, mi corazón. Corre, corre, corre. Corre en el río de San Mar, el mundo descubre el sabor. Se mueve para dar, mi cuerpo pide más, una cerveza más. Si boca tiene, se me gusta cuando está helada, 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 como la mañana con el sol oscura, como la noche sin voz.